Transcurrió con normalidad en medio de gran expectativa la inscripción de candidatos a la gobernación de Santander, con mayor inscripción que la anterior contienda electoral. Actualmente los santandereanos cuentan con seis opciones para elegir. El primero en inscribirse fue Leonidas Gómez, candidato del partido Alianza Verde y avalado por el Polo Democrático. En retribución no los voy a defraudar, voy a entregar hasta la última gota de sudor por hacer que Santander recupere la grandeza. Siguió en su inscripción Mauricio Aguilar Hurtado, irá por firmas avalado por el movimiento Siempre Santander y el Partido Conservador. Un sueño donde vamos a compartir las ilusiones y las esperanzas, pero también hacer realidad el sueño de muchas familias santandereanas. Ángela Hernández es la cuota femenina que inscribió su candidatura por el primer cargo del departamento, quien está respaldada por los partidos de la U, Centro Democrático, Partido Liberal, Mira y Colombia Justa y Libre. Y el último día, cuando en Barranca Bermeja aún se rumoraba su inscripción a la alcaldía de esta ciudad, sí inscribió su nombre, pero como candidato a la gobernación, el Quindavid Bueno Altaona, avalado por Cambio Radical. No quiero fríos ni tibios, quiero gente comprometida, 24 horas, 7 días a la semana. Otros candidatos que también postularon su nombre han sido Emiro Arias, quien lo hizo por el movimiento Santander no se rinde. Serle a los más de 120.000 ciudadanos de Santander, que con su firma han hecho posible que la ciudad sea hoy un hecho. Y el exdirector del Sena, David Hernando Suárez Gutiérrez, quien irá por firmas con el movimiento alternativo Santander en el corazón. Así las cosas, seis son los candidatos que hoy aspiran a ser elegidos por los santandereanos como el nuevo gobernador de Santander. Se espera que en las próximas semanas realicen sus visitas a Barranca Bermeja para dar a conocer sus propuestas.